En medio de la crisis que hay en todos los niveles de la Selección Nacional de México, el equipo Sub-20 se clasificó a la Copa del Mundo de la Especialidad que se disputará el próximo año en Chile y con eso volver a la competencia luego de vencer 2-1 a Costa Rica viniendo de atrás en el marcador. La escuadra dirigida por Eduardo Arce hizo un partido inteligente en Irapuato, fueron de menos a más en el duelo ante los ticos quienes solo trataron de incomodar con juego sucio a los mexicanos. El tricolor empezó perdiendo el juego con un penal bien ejecutado por parte de los ticos. Los fantasmas de hace dos años con Luis Pérez como entrenador se empezaron a asomar en el Sergio León Chávez y es que a México no se le veía por dónde. Los aztecas empezaron a caer en el juego de los centroamericanos. La desesperación se veía en varios de los jugadores que pegaban patadas en cualquier parte del campo sin encontrar alguna respuesta futbolística. Veo la repetición del gol. Qué doloroso. Qué doloroso porque David es un golazo. Es un golazo. La acción es un momento dolorosa porque Costa Rica tenía la oportunidad de empezar a controlar el partido. Tampoco sufríamos. No sufríamos. Pero bueno, no sufriamos a medio. Tampoco era que no nos estaban apoderando. Pero sí estaban jugando mucho mejor. Tres minutos más en el tiempo de pintura. Y ya de los tres pasaron uno porque hasta ahora se van a reanudar las acciones. Piro libre. Mucat menos banco más voz. Por la izquierda para México. Atención. El negro tiene el valor. Gol. 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 Con el capitán. Caminando. El 20. José Pablo. Recupera esto que ahora con Andy Rojas que le quitaron el golón. No tocó un pelota. Siguen en el mismo comentario de García. Encuentran a Jurado. Se monta la motocicleta. Institute ataca México. Pial la ventaja del referee. El negro es el que acaba de ingresar. Intenta un centro solo. Pero gol. Vol. Gol. 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 Gol de México. Gol. Gol. Oui. Gol. Gol. De México. Gol. 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 Ya lo decíamos García en 82 minutos con 41. Sí. Costa Rica va disponible a Sal y Pimienta. México sí. El marrnekador Mauro Dnaire en el cierre del juego. México. starting off. en el comentario ahora con su crédito y lo vemos por clínicas nuestro mayor defecto a lo largo del partido ha sido el costado de la derecha y nuevamente nos ingresan por ahí por el sector de derecha con muchísimas libertades con todas las licencias habidas y por ahora llega nuevamente el futbolista con un once jurado que ha sido un completo dolor de cabeza para la tricolor hace el paseo, usa Marcos, líder en educación virtual Mateo Lini que ingresa con esa frescura que ingresa a darle esa conexión telecable a la selección mexicana, hace el paseo de la muerte el pase que va hacia atrás en el área de emergencias médicas y llega Yanota, el número 14 marca el número 14 de la selección mexicana a Mauri Morales y simplemente pone el uno por cero y lo que está pasando en el terreno de juego, lo que está pasando en el terreno de juego es el reflejo de lo que ha sido la selección nacional de Costa Rica Cristian Mela que pierde la cabeza, que se sale completamente del partido y esto es un espejo de lo que ha sido la selección nacional de Costa Rica en este torneo una selección que se mete en discusiones absurdas que hace falta y Cristian Mela en la anotación antes de que terminara el primer tiempo llegó el tanto del empate para la selección mexicana un gol de otro partido y justo cayó cuando al trino se le veía ni pies ni cabeza Diego Sánchez fue el anotador ese golazo que puso el balón en el fondo de las redes ticas y eso terminó por elevar el ánimo de los dirigidos por Arce el gol fue un balde de agua fría para los costarricenses que reclamaron con todo que debía anularse la jugada incluso su técnico perdió la cabeza y se metió al campo a encarar al silbante guatemalteco y se fue expulsado al fial el VAR revisó la jugada y el gol contó México otra vez está en una copa del mundo y ahora deberá buscar su siguiente objetivo en este premundial de CONCACAF que es conseguir el título del área y seguir aumentando la cosecha de campeonatos en esta categoría